No puedo hacer eso. Aún hay que esperar. No puedo hacer eso. No estoy listo. No puedo hacer eso. Necesito más tiempo. Tengo suficiente odio. No puedo hacer eso. No puedo pagar eso. No puedo hacer eso. No. No lo haré. No sobreviviréis a eso. No. 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 Vuelvo a la ciudad.